...espontánea, los tres tienen que ver, los tres se complementan, ¿entendido? Y claro, los carnavales también tienen sus reglas, si se le escapa la mano a alguien, pues queda prácticamente bajo la ley. Así es, así es, así que tienen que portarse bien en estos carnavales. Además, hay que hacer contar que la celebración de las fiestas patronales de los diferentes pueblos, al menos anteriormente, era prácticamente un carnaval. O sea, yo recuerdo de niño que se hacía el Pablo y se va, o se va a la calle, y hace una serie de juegos populares, que es otra especie de carnaval, donde tiene las características propiamente del carnaval por las máscaras y ese tipo de cosas. Bueno, da pena que nosotros... Pero también una celebración popular. Da pena que no podamos describir tantos personajes, la muerte en Jeep, el diablo cojuelo, que era cojo. Roba la gallina. ¿Eh? Roba la gallina. Roba la gallina. La verdad que para mí es muy divertido y me siento todavía más contenta hoy, porque yo sé que libremente uno puede celebrar sin problema de unir este carnaval con la fecha de paz también. Sí, ahí hay que puntualizar además que en el carnaval se puntualiza, se reafirma lo que es la identidad cultural de cada región. Fíjense que el carnaval vegano tiene sus elementos muy característicos, a diferencia de Santiago, que también tiene sus características del de aquí de la capital, que ahora lo están haciendo por sectores, por zonas barriales. Y en todo caso, es una forma en que la expresión popular, la imaginación popular, reafirma su forma de ser. Y yo creo que eso nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos del punto de vista sociocultural. Bueno, yo me siento hoy sumamente, siempre, pero hoy sumamente orgulloso de ser dominicano. Y yo espero que ustedes en su casa estén bien igual. A la definición del carnaval que la dio. A la particularidad de la sanidad en la celebración. Sí, sí, eso es lo correcto. Es la sanidad en el que se ve. Yo tengo unos videos por ahí que yo tomé así con mi teléfono, que fueron espectaculares. Pero el ron y la cerveza no son propiamente lesivos, lo que es lesivo es las sustancias prohibidas. Pero ahí la mejor definición del carnaval la dio el señor de Santiago, el pintor famoso de Santiago que decía... Santiago Morel. Sí, la fiesta más democrática es donde el pueblo se siente democrático, donde el rico comparte con el pobre, donde el pobre es protagonista. Después del resto del día, de los años, es vejiga para el pueblo y el rico rico. Bueno, vamos a ver, porque nomás tenemos que remontarnos, trasladarnos, al carnaval de río, ¿verdad? El más famoso del mundo. Bueno, tenemos que irnos a unos comerciales, unas recomendaciones. Cuando regresemos, vamos a ver qué tiempito queda con el licenciado Humberto Jaime, con odontología, y no se vayan, quién sabe si podemos conversar un poquito más. Ya ustedes saben, no muevan de sus controles, que este tema está sumamente interesante. Celebremos fechas fáciles. Celebremos fechas alegrías, baile en las calles de noche, baile en las calles de día. Celebremos fechas alegrías, baile en las calles de noche, baile en las calles de noche, baile en las calles de noche, baile en las calles de noche. ¿Cuántas veces hemos ido a un restaurante y nos hemos encontrado muy buena la calidad de la comida y de la atención? Pero regresamos en otra ocasión y nos encontramos que las cosas han cambiado, ya no nos gusta y tal vez no fueron tan amables. Esto nos lleva al tema del servicio. ¿Pero qué es servicio? Servicio es entregarle al cliente lo que quiere, como lo quiere, de la forma en que lo quiere, en el horario en que desea y además al precio en el que está dispuesto a pagarlo. Este y otros temas son parte del seminario, cómo llenar la sala de espera que estaremos llevando en próximas fechas a Colombia y a Perú. Detrás de la prestación de un buen servicio está el tema de la servucción y la servucción es ese engranaje que hace que los servicios no solo funcionen, sino se puedan repetir de una forma estandarizada y con la mejor calidad. Hay siete elementos que componen la servucción. Primero que nada, la satisfacción del cliente. Nadie querría que un cliente esté molesto. En segundo lugar, el soporte. Caramba, el soporte es todo lo que tienes que hacer para que nunca te suceda esto cuando compras un servicio. En tercer lugar, la imagen y el diseño. Cuidado, cada que usted envía un correo electrónico o si todavía envía cartas como a la antigua, está usted enviando mensajes que hablan de su imagen y de su diseño. Las palabras son muy importantes y por eso la ortografía, la redacción y la composición visual sigue siendo vital. El cuarto elemento, la innovación. Tus clientes están esperando que siempre tengas algo nuevo e interesante que ofrecer. Y por supuesto, el servicio interno. No funciona que el departamento de ventas esté proporcionando un servicio, mientras que producción o recursos humanos no están dando un servicio al interior de la compañía. Y finalmente, el tema del capital humano. Las personas que están en contacto con el cliente son las que tienen la mayor capacidad de construir o destruir la relación de la compañía. Un colaborador molesto en un día difícil puede ahuyentar a un cliente que te ha costado mucho trabajo conseguir. Si quieres hacer una prueba de cómo funciona el servicio en tu compañía, te invito a que hagas la prueba del cliente misterioso. Pide a alguien que se haga pasar por un cliente y que llame a tu oficina. Pregunte precios, pregunte por ti, por las condiciones, en fin, todo lo que te gustaría saber. Y evalúa cómo los colaboradores tuyos están atendiendo a estos clientes. Y por supuesto, si tú quieres implementar estrategias de servucción y de servicio al cliente en tu oficina, ya sea que te dediques al medio de la salud, seas profesional de la salud o trabajes en cualquier otra rama de negocio, te invito a que asistas al seminario Cómo llenar la sala de espera. Te invito a que asistas al seminario Cómo llenar la sala de espera, que estaremos llevando a Bogotá el 25 de marzo, Medellín el 26 de marzo y Lima, Perú el 20 de mayo de este año. Y recuerda seguirnos en Twitter como Humberto Jaime o escribir a info arroba humbertojaime.com. Muchas gracias. 33 millones de personas viven en el mundo con VIH, el virus del VIH. Este es un problema grave y tenemos que llamar la atención al respecto, porque los grupos más vulnerables siguen siendo las mujeres y ahora los niños. De hecho, cada año nacen 370 mil niños con VIH. Y en la República Dominicana hay 110 mil personas infectadas con este mal. 110 mil personas contra unos 350 o 400 casos de cólera, incluyendo los venezolanos del cólera en la romana, incluyendo los datos oficiales y los extraoficiales. El asunto con el VIH cobra mayor importancia porque a pesar de que sigue siendo un problema mundial, los medios de comunicación parece que los hemos olvidado. De acuerdo a un informe reciente de ONU-SIDA, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la lucha contra el SIDA, los medios de comunicación hemos reducido en 70% las noticias y las emisiones respecto al VIH-SIDA de lo que se hacía hace 20 años. Finalmente, les invito a seguir de cerca una reunión anual que se llevará en México el 1 y 2 de marzo, que es una consulta regional organizada por ONU-SIDA para que las personas de todos los orígenes y de todas las regiones tengan acceso universal a los medicamentos. Esperamos que esto sea no solo una consulta y una reunión, sino que realmente traiga esperanzas para este mal que tanto dinero cuesta y sobre todo tantas vidas cuesta en la República Dominicana y en el mundo. Bueno, por aquí estamos. Estamos con su tema de odontología. Le quité un poquito de tiempito hoy porque de verdad encontré muy interesante toda esta declaración y todas estas informaciones que nos trajeron estos tres caballeros del saber hablando de estas fechas patrias. Tengo el tema que les tengo esta noche, es una continuación, una continuidad del tema del SIDA. Y este tema tiene un poquito de letra, pero yo quiero que ustedes vayan conmigo y les voy a leer una reseñita que dice que millones de personas en todo el mundo viven con VIH-SIDA. El Caribe es la segunda región del mundo más afectada en los últimos años y la República Dominicana ha cobrado importancia por el alto número de pacientes infectados de VIH-SIDA. Según los datos de USAID, 50 de cada 100 mil personas dominicanas viven con esta enfermedad, mientras que 58 niños de edades entre 1 y 14 años han quedado huérfanos a causa de esta enfermedad llamada VIH-SIDA. Es importante porque estamos hablando de celebraciones. Aquí el dominicano para todo le gusta tomar, beber y escarrilarse. Y es para que, como decían nuestros amigos, celebremos de manera sana una fiesta tan bonita como es la fecha de independencia y tantos colores que hay en esta fecha que es celebrar el carnaval dominicano, que se ligan porque vale la pena hacer ambas cosas. El SIDA es una enfermedad provocada por un virus que destruye todas las defensas del cuerpo humano. La palabra SIDA está formada por las iniciales de estos términos. Es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La gente a veces, cuando oye que una gente tiene SIDA, se vuelve loco porque, bueno, el SIDA es una enfermedad que cuando está agravada es terminal porque la gente va a morir. El problema es de cómo la gente se puede contagiar con esta enfermedad. Pero, ¿qué es lo que pasa con una persona con SIDA? Que su organismo empieza a perder facultad y todas las enfermedades que vienen, el cuerpo las recibe porque se pone vulnerable a todo tipo de enfermedad. Cuando una gente muere de SIDA, realmente no es de SIDA, muere de una enfermedad que se aprovechó de que él estaba con su sistema inmunológico muy bajito y entra al cuerpo de esta persona y muere. Por eso mueren de tuberculosis, de pulmonía. Un paciente con SIDA, con la mínima gripe que reciba, se puede morir. Pero, ¿qué pasa? El terror del SIDA es, porque tú sabes que es una crónica aparentemente de muerte anunciada, pero el problema grave de esta enfermedad es cómo se contagia. De manera tan sencilla y lo fácil que usted puede evitar contagiarse con esta enfermedad. Yo no sé si pudieran, no sé si está conectado para que me pudieran pasar esto. ¿No está conectado? Bueno, yo voy a leer por aquí. El virus del SIDA se encuentra principalmente en la sangre, oigan bien, en la sangre, en los líquidos genitales, tanto de hombre como de mujer, en líquido preeyaculatorio, en semen, en secreciones vaginales y ensangrado. O sea, que una mujer que esté menstruando y tenga SIDA puede infectar a un hombre, un compañero, que se acueste con esta persona. Si tiene alguna lesión que está sangrando, porque tiene una rayadura, por lo que pasase, si tiene una relación sexual con su compañero o compañera, se va a infectar de esta enfermedad. Pero no quiere que olviden esto. Voy a volver a recordarle cómo se transmite el SIDA. principalmente por sangre, líquidos genitales, líquidos preeyaculatorios, semen y secreciones vaginales y sangrado menstrual. Y yo voy a agregar, y no menos importante, y por eso lo estoy hablando, sangrado de las encías. Y si usted tiene alguna lesión, algún herpes, alguna queilitis, lo que usted le dice en boquera, que se llama queilitis, una queilitis no es más que una apertura de esta parte de la comisura. Entonces, por ahí hay sangre. Si usted se besa, si usted tiene una queilitis o una boquera, y se besa con alguien que tiene SIDA y sus encías están enfermas, usted seguro que se va a enfermar. Si usted tiene sexo oral o sexo regular con su pareja y tiene SIDA, y usted tiene algún canal para entrar, se va a enfermar. Por eso es importante que estemos pendientes de que no anden tomando como locos, no pierdan el juicio, no pierdan sus mentes y se acuesten con cualquiera. Sobre todo, lo que puede evitar...